Bienvenidos seres de luz, hola Scorpio, tengo tu lectura para esta segunda semana de mayo vamos a ver un número para vos, para esta semana número de tu fortuna, número 4 número 5 y el número 9 4, 5, 9 vamos a ver, 3 letritas para esta semana Scorpio la letra S la letra Z la letra N S, Z, N mensaje del universo para vos sol, luna, ascendente, venus en escorpio medio cielo en escorpio claridad confío en que tengo una guía divina que me conduce a la reflexión y al discernimiento consigo la claridad para tomar decisiones asertivas y conscientes que así sea, así es, así será Scorpio, tenés esa guía divina que te está mostrando con tu intuición súper desarrollada y espiritual qué camino tenés que seguir, qué camino tenés que seguir y lo que tenés que hacer vamos a ver un mensaje de tu Akasha creer bueno acá habla sobre la sobreexigencia de tu cuerpo que es momento de creer en uno mismo que te des el tiempo de reposo y soledad necesario para reconectar con tu alma cree en lo que estás haciendo, en lo que estás invirtiendo, en lo que estás proyectando que se ve que es el camino que tenés que seguir en este momento Scorpio vamos a ver tus energías con tarot, pollo Zen energías de Scorpio para esta semana ángeles, arcángeles, guías, seres de luz, maestros ascendidos carta del aislamiento, la conclusión, el mundo en los arcanos mayores la comparación tenés fondo de lectura los sueños Scorpio bueno acá si estás atravesando por una situación que te da tristeza te recomiendo que juntes y te rodees de personas con una vibración y energía más elevada porque más allá de lo que hayas pensado o sentido o energéticamente te veo confundido en cuanto a una situación vas a tener muy pronto ese déjà vu o revelación donde vas a entender el porqué de la situación que estás atravesando que bueno, que tu energía tiene que estar conectada con tus sueños y como dice acá en la carta de la calla con tus proyectos y metas ahí tiene que estar tu energía tratando de trascender la situación quizás del momento ¿sí? tremendas cartas vamos a ver las energías de tu persona especial primero voy a ver su mente que piensa en este momento sobre la relación y el vínculo que tienen puede ser de amistad puede ser una pareja presente alguien que estás conociendo alguien que estás conociendo alguien del pasado vamos a ver qué nos quieren decir las cartas egipcias en cuanto a lo que piensa tu persona especial hoy por vos el hermitaño la previsión el carro una cartita más la búsqueda tremenda lectura Scorpio son cartas muy positivas para cualquier vínculo en que estés preguntando así que si tu persona especial no sé puede ser que sea el signo de Virgo es alguien que está con vos de manera totalmente seria ¿sí? acá hay un contrato elmático donde es una persona que quiere sembrar esa semilla de construir algo con bases sólidas ¿sí? y ir adelante con toda con la relación acá sale el signo Pisces el número 7 acá también sale el número 7 son todas cartas muy espirituales donde se ve acá el propósito o el camino divino esta persona piensa en todo eso piensa en una relación sólida y duradera por completo quizás es alguien que estuvo bastante tiempo atravesando un camino del vitaño de la soledad del autoconocimiento y ya está preparada para el próximo nivel o para construir ese vínculo que tienen juntos eso está en su mente Scorpio vamos a ver que hay en el corazón de tu persona especial paje de copas as de bastos 7 de copas reina de espadas el rey de oros fondo de lectura tenemos el 4 de espadas bueno Scorpio esta persona tiene en su cabeza en su corazón en su mente todo lo relacionado a las emociones muchísimos sueños que quiere realizar realizarlos todos con vos es alguien que le está dando todo el motor a la relación y es una persona enamorada modo conquista modo queriendo claramente ganarse tu corazón si es un vínculo que no es romántico esta persona en vos ve una estabilidad muy grande o que sos idónea o idónea para cualquier vínculo que quieran generar o proyectos que quieran generar que tenés pensamientos o mucha inteligencia o que bueno que los pensamientos van acorde a lo que esta persona sueña y quiere proyectar con vos se ve una persona con una emoción es como explicarlo que que cada vez obviamente crece más y estable si tremendo re lindas cartas Scorpio voy a sacar un mensaje ángeles del amor tres cartitas para Scorpio ángeles del amor para hoy ángeles del amor para hoy para Scorpio abre su mente seguro que es ella niños hermosas cartas ahora habla mucho sobre darte esa confirmación que estás buscando del universo si la pareja que estás buscando es alguien que ya conoces y bueno está una alma gemela rondando cerca y bueno esta carta lo que dice de manera muy directa es que tomes la relación como algo totalmente nuevo o el vínculo totalmente nuevo y que se tomen su tiempo para conocerse y disfrutarse de manera totalmente despojado de las viejas programaciones así así que me encantó tu lectura Scorpio espero que hayas conectado conmigo si fue así dejame algún comentario compartir el video suscríbete a mi canal dame tu apoyo con tu like si querés una lectura personalizada debajo en la descripción del video tenés mis datos para que te comuniques te mando un beso enorme Scorpio Namaste chau chau